Le cumplió un sueño a mi hija Salome y la llevé al show de Lara Campos, su youtuber favorita. Muy feliz, muy contenta, ¿y por qué? Porque vamos a hacer un feo video. Ok, ok. Estuvo muy youtuber, Salome. René, 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 muere la cintura, muere los pies. Tenemos unas boletas a nombre de Carlos Ferrián. Porque papi te consiguió esas boletas. Papi es el mejor. Una feces, no, porque nadie copa. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¡Wow! ¡Qué hermoso te quedó el buzo! Muéstranos, mi amor. ¡Ey! ¿Qué? ¡Ay, qué pasa! ¿Por qué no sale? Salome, es que se demora, mi amor. Se demoran en paisar, pero tienes que tener paciencia. Hasta que empezó el show, pero la verdad la parte más divertida fue esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nené, chicas, el pipí. Tienen que ver cuando Salome conoce a Larita. Salome, ya casi de sorpresa. Mira, la sorpresa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? La sorpresa que te tenía, mi amor. ¡Sí! ¡Qué bueno que viniste! ¿Te gusta el show? ¿Sí te gusta? ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Me encantó tu show, Luis. Gracias. Chócalas. A ver, yo quiero ver con su madera. ¡Wow! No, 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 me queda muy bien. Salome, ¿qué le tienes que decir a Lara? ¿Qué le tienes que decir algo a Lara? Las cinco cosas que me diste ahora. Le voy a enseñar a Salome mi tren de fábrica de bebés. A ver, bañarlos, 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 como si fuera la lluvia. Muy bien, bañarlos, peinarlos, peinarlos, las manos al mismo tiempo. Peinarlos, vestirnos, álmanes, vestirnos, cambiarlos, pasearlos por ahí y luego es como la deuda. ¡Sigue la canción, o piscinazo! A ver, ¿cómo? ¡N, N, N, N! ¡Eso! ¡Sigue la canción, o piscinazo! ¡Sigue la canción, o piscinazo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Amores que matan! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Amores que vean! ¡Amores que rata! ¡Amores que... ¡Amores que rata! ¡¿Qué?! ¡A mi espalda! ¡Dame mi dinero! ¡Dame mi dinero! ¡Qué buena! ¡Ahhh! ¡Padinaret! ¡Dame mi dinero! Dame mi dinero Dame mi dinero Dame mi dinero Dame mi dinero ¿No? Vale, presente Hola, ¿cómo estás? Soy un pato Un pato bailarín